Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videoanálisis en Living PlayStation. Como veis por las imágenes a continuación, el título que vamos a analizar ahora es The Town of Light, la propuesta del estudio LKA.it que está disponible en PlayStation 4. Después de nuestro particular viaje al centro de la locura, estamos preparados para mostraros nuestro análisis y crítica del trabajo del estudio italiano que nos lleva a las ruinas de un hospital psiquiátrico en Volterra, en plena Toscana italiana, mientras encarnamos a René. ¡Comenzamos! Esta aventura inspirada en hechos reales lleva a los jugadores a un particular tour por el hospital psiquiátrico de Volterra, un antiguo manicomio cuyas ruinas abandonadas se encuentran en la campiña toscana. Nos encontramos ante un juego de desarrollo lento pero sensible que se apoya en un cuento muy personal, con un punto focal que roza la angustia, mientras encarnamos en primera persona a René, una joven esquizofrénica que no sabe si todavía sigue enferma o en realidad es una prisionera. A pesar de su ambientación y atmósfera fantasmagórica, The Town of Light no cae en la tónica habitual de las preconcebidas experiencias del género de terror en los videojuegos. Aunque hay varios momentos de tensión y terror, estos son de un tipo mucho más humano, explorando muy de cerca lo que sería cómo sufrir una enfermedad mental, ya que René, en lugar de ser perseguida por demonios, extraterrestres o caníbales, intenta huir de algo ineludible. Un pasado preocupado, oscurecido por su propia memoria deteriorada. Este además es un tema constante en todo el juego, que se convierte más en una experiencia completamente centrada en la narrativa, que en un episodio del más puro terror quitando de la fórmula esos jumpscares que la banda sonora acompaña de cerca en otros títulos. Exploraremos el manicomio de The Town of Light sección por sección, que nos permitirá hilar lentamente una idea de lo que le sucedió a René y por qué. A medida que además desbloqueamos pistas de la historia, también lo hacen los accesos a nuevas áreas, lo que permite que nuestro viaje continúe. Al igual que otras experiencias como Firewatch, Gone Home, Everybody is Gone to the Rapture, etc., que comúnmente se han denominado como Walking Simulators, si no te sientes atraído por la historia, realmente poco más hay que te puede enganchar en The Town of Light. De igual manera, aunque la narrativa es su punto focal, esta es fácil de asimilar y no resulta para nada abrumadora. A medida que encontramos artículos coleccionables como expedientes, diarios o registros médicos, seremos nosotros los que en realidad concluyamos lo que realmente le sucedió a René. Y estas opciones tienen un buen impacto en cómo se juega The Town of Light, creando incluso algunas variantes para ciertos capítulos. que no se juega a charlotte, y eso me sorprendió. No me entiendo. En primer lugar, estaba bastante asimilada. Era miedo de que ella me quería asimilar. Yo vivía en constante miedo de que mamá la abandonara. Porque no me merecía vivir. No me merecía ser amada. Y es que aunque no hay serios problemas con el comportamiento de objetos, texturas, escenarios y demás, vamos a ver algunas cuantas que parece que no encajan o que están hechas demasiado deprisa y no tienen un nivel de calidad ajustado a las expectativas. Por otro lado tenemos el apartado artístico del título, lo cual está en total contraposición con el apartado gráfico. Y esto lo vamos a ver en las ilustraciones o dibujos hechos por los médicos de investigación. Que encontraremos a lo largo de toda la aventura. O incluso en las secuencias de vídeo que parecen estar dibujadas a mano con una gran calidad. En cuanto a lo que tiene que ver con el apartado sonoro, nos encontramos ante un título que nos llega doblado al inglés y con subtítulos al castellano. Donde en todo momento escucharemos la voz en off de la propia René contándonos sus vivencias al llegar a alguna parte del manicomio o narrando lo que vemos en las secuencias de vídeo. Además incluso de darnos pequeñas pistas cuando estamos perdidos y no sabemos qué hacer para continuar. En cuanto al resto de elementos de sonido, todo encaja a la perfección. Incluso esa banda sonora tocada a piano que se detiene en el momento preciso para que podamos concentrarnos en la silenciosa ambientación que es la que le corresponde al manicomio en ruinas de Volterra. Como cualquier experiencia jugable, The Town of Light no es uno de esos títulos que se juegan por pura diversión, sino más bien esa búsqueda insaciable de experiencias que se alejan de nuestras costumbres alrededor de nuestras vidas. El título de LK.it ha conseguido hacernos disfrutar gracias a la representación a través de René y a meternos dentro de la piel de una persona con problemas psíquicos que además nos ayuda a empatizar con ellos. Viviendo y analizando su pasado a través de sus vivencias en el hospital psiquiátrico de Volterra. Una historia impactante con una localización recreada de forma muy humilde, que aunque parezca que tiene un desarrollo lento y a veces demasiado lineal, la sensación tras jugar a él es aceptable, a pesar de las carencias técnicas que posee el motor de Unity. Y hasta aquí nuestro análisis. Si quieres conocer la nota que le hemos otorgado al título, aquí abajo en la descripción te dejamos el enlace a nuestro análisis. Así, como te animamos a seguirnos en nuestra web www.livingplaystation.com y en nuestras principales redes sociales, Facebook y Twitter. Desde aquí, AbateJ se despide, recordándoos que esto es Living PlayStation. ¡Hasta la próxima!